El incremento de contagios por COVID-19, nuestras cámaras captaron como los choferes y pasajeros del transporte público no respetan los protocolos sanitarios. Los ciudadanos recriminaron que las autoridades no apliquen medidas más estrictas a quienes no usen cubrebocas. A pesar del repunte de casos COVID-19 registrados en la zona metropolitana de La Laguna, las medidas de control en el transporte público están flexibilizadas, aunque es uno de los principales puntos de contagio. Durante un recorrido realizado en autobuses de las diferentes rutas urbanas y suburbanas de Torreón, Gómez, Palacio y Lerdo, fue común observar tanto a pasajeros como a choferes importar la mascarilla facial como principal protector de contagios. Usuarios del transporte público que portaban el cubrebocas recriminaron que las autoridades no aplican medidas más estrictas para el control sanitario en el servicio público. No, pues sí, sí lo usan todo el... ¿No, el sí que lo traen? Sí. Necesitan traerlo todo el día porque está peligroso ahorita con... Hay cuidado con la barra, ¿no? Ah, ¿y los pasajeros sí lo traen? Sí, todos, mire, todos lo traen. Sí, sí lo usamos, sí, para resbordar, ¿verdad? Pero pues sí, a veces no respetamos el cubrebocas, el gel, sobre todo eso, ¿verdad? Pero pues es necesario hacerlo con mucha precaución por lo que estamos pasando. Se ve muy mal, a mí me molesta, pero pues si uno les dice algo, pues capaz de que se le echan a uno encima. Pero yo cumpliendo, con eso a mí no me importa. Está muy mal, ¿no? Porque estamos en contingencia y todos debemos de tomar la iniciativa de sobre el cubrebocas y gel antibacterial. Porque pues todos convivimos con todos. Gracias. Fueron los propios pasajeros quienes hacen el llamado a los ciudadanos en general para que el uso de la mascarilla facial sea una obligación, tanto en la vía pública como en el transporte, como parte de una cultura de prevención del virus ante el incremento de contagios registrados en esta cuarta ola. Con imágenes de Sergio Navarro, Lucero Sánchez, Telediario. Gracias por comunicarse a través de WhatsApp, dice Rudy Mauricio, buenas tardes. Quiero reportar luminares de calle El Lago Argentino, entre Inocentes y San Carlos de la colonia Zaragoza Sur. Ya tenemos mucho tiempo así, pero no vienen a arreglarlos. Hola, buenas tardes. En la empresa gasera que está frente al aeropuerto, muchos trabajadores han salido positivos a COVID y aún así los tienen trabajando, poniendo en riesgo a más trabajadores. Buenas tardes, Ruth. No están poniendo la vacuna a los de 15 años en Gómez. En la noticia sale si les están aplicando, pero están regresando a los de 15. Dicen que solo a los niños de Lerdo. Por favor, ayúdenos. Fuimos dos días y nos han regresado. No le entiendo. Será de producción. Entonces, solamente están aplicando la vacuna. Los derechos federativos, los derechos económicos, eran propiedades altos. Los recursos obtenidos de la venta están en la tesorería. A ver, mire, pongan mucha atención. El acceso principal de la facultad es solamente para menores de 15 que cumplen los 15 este 2022. A ellos sí se le están aplicando.